La Jirafita Promete Pal ancora Pっぱ P предложit Pekas Ha ha Pekan 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 Se word Pekan 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 A ver si le vamos a comer un poquito de... Madre mía, que grandes son, oye. Mira, mira, se tienen que agachar para pasar por ahí. Qué grandes. Qué altas. No sé. Por ahí no se ve. Pero es que son altísimas. O sea, sabíamos que eran altas, pero yo no sabía que eran tan altas. Madre mía. Ah, mira, ahí hay otra también. Qué graciosas. Oye, qué asustadizas son. Son como los ciervos. Bellas dos coincidiendo. Y está como un zampa. Madre mía, llegar a todas partes con esa... Con ese cuello que tiene. Mira cómo come. Está bueno, ¿eh? Y no necesitas subirte a la escalera. No, no, vasito. Yo la cama un pecho de chica. ¿En el pecho de acá? Sí. Sí. Ah, es de manningi ñama para esa ingüede. Bueno, parece que las vamos a encodear un poco. Las vamos a dar la tarde. Se le da indigestable. Se le da indigestable. Las hojas. A la colega. Madre mía. Qué pierdozco. Es que las patas, ¿ya son las patas? Ya son las patas. No te escondes, chata. No te escondes. No te escondes. No te escondes. No te escondes. ¿En el pecho de chica? ¿En el pecho de chica? ¿La forma es para el pecho de chica? Es para la mujer. Y para la mujer es un poco más de una V. Los hombres son los alos. Sí, son los alos. Sí, son los alos. Cuando se acondan, se acondan sus hielos en los ojos. Cuando se acondan, se acondan, hay 3 tonos, 3000 kilogramos por un alado de presa. Así que es una muy difícil de acondas. Y por eso, se acondan los alos. Se acondan sus hielos. Un muy rato. Muy rato. El girafe siempre se ha visto uno de nosotros antes. Como este extraño animal. Muy curioso, normalmente. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Lo, no. No, no, no. No, 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 no... Gracias.